Hola, soy Tania Dantus y estoy emocionada de compartir con ustedes en español. Hace un mes yo decidí hacer un video para contarles a ustedes, al público en general, mi historia para recaudar fondos para poder hacer un programa que se llama Artistpreneurs On Stage. Yo tengo una visión de que haya mujeres muy preciosas, hermosas como son todas las mujeres de corazón que estén en un retiro de sanación en donde puedan bañarse con aguas así de la cascada y estar realmente sin sus máscaras y sin todo lo que nos tapa y poder compartir de corazón y sanarnos. Poder escucharnos el alma y así respirar aire fresco y alentarnos y realmente ser un apoyo una para la otra. Y sueño con hacer trabajo con nosotras así en donde podamos ser creativas y nos podamos mover creativamente y disfrutar y gozar de este cuerpo y hacer obras y poder expresar creativamente, artísticamente, nosotras mismas juntas. Y a lo largo de tener este sueño me metí a una maestría para estudiar, para ser psicóloga y estoy haciendo una maestría en psicología en lo que en Estados Unidos es consejería que lo llaman Counseling Psychology. Me enfoco mucho en trabajo con sueños y lo profundo y los símbolos. Y estoy ya nueve meses de terminar. Y también tengo un niño que tiene dos años y soy mamá soltera. Y me encanta trabajar con mujeres, doy ahorita terapias a puras mujeres y me he sentido muy bien. Y a la vez, ahorita que ya está llegando ese momento que voy a acabar la maestría, me estoy apurando un poco para contarles toda la historia, soltarles la sopa. Y así que, o sea, cuando me sucedió todo esto, me empecé a dar cuenta, ok, en nueve meses me graduo y ya voy a tener que empezar a ganar más dinero. O sea, ya no voy a ser solo estudiante, cómo le voy a hacer y qué es lo que realmente quiero hacer. Y a la vez, obviamente, sostenerme, ganar dinero, ¿no? Y me di cuenta, yo quiero, o sea, yo quiero trabajar con mujeres así y hacer todo lo que les estaba diciendo, trabajar con sus voces y poder expresarnos y todo. Y a la vez, como que yo sentía como que un, pero es que, o sea, para mí es más fácil a veces, o sea, tengo muchos bloqueos, en otras palabras, y resistencias. Y decidí enfrentarme a ellos. Y una de las maneras en las que lo he estado haciendo es haciendo estos videos y hablando y contando mi historia, compartiendo mi vulnerabilidad, mi neta, mi corazón con ustedes, con gente que no conozco muchas veces, pero que nos conocemos de adentro, ¿no? Desde adentro. Y pidiéndoles que nos apoyen, que me apoyen a mí, a mi familia, a mi pequeño, en realizar una labor, que es esto, ¿no? Y específicamente lo que te estoy pidiendo es que hagas cualquier donación de lo que te salga al alma para apoyar en mi participación en el Artistpreneurs on Stage Programme, que es un programa, que te voy a platicar, que desarrolló Christina Dunbar, que precisamente lleva a las mujeres a contar su historia sagrada sobre un escenario en Los Ángeles en frente de 200 personas. Así que si eso no te espanta a los demonios, nada te lo va a hacer. Así que yo es lo que quiero hacer. Quiero pararme enfrente de toda esta gente y así desarrollar mi historia sagrada en frente de ellos. Y ella te lleva por medio de seis meses así asesorándote y todo para que como que limpies los canales y realmente puedas hablar. Ahora, desde que empecé a hacer nada más los videos para recaudar fondos, o sea, se me ha salido el chamuco en todos los entidades. O sea, mañana tengo una cita para hablar con un director y productor para hacer una serie televisiva. O sea, bueno, un piloto, no me adelanto. Me han ofrecido una posición como directora en un centro de rehabilitación. Estoy... ya ni les voy a contar más, pero vaya, se han abierto puertas. Por favor, se parte de esto. Yo voy a dar de regreso. Estoy dando de regreso. Doy terapias voluntarias a mujeres. Quiero hacer este programa para que yo vaya luego a México y les enseñe a mujeres, las empodere, no les enseñe, cada quien ya sabe, pero las apoye en que... O sea, que sería como su partera espiritual para que saquen lo que tienen que sacar, saquen ese mensaje. Así que apoyan las mujeres de este planeta. Estamos parándonos por esta bella naturaleza, este bello lugar, nuestros hijos. Apóyame, por favor, ve aquí abajo a esa liga de GoFundMe. Da lo que quieras, lo que te salga del alma. Y si no tienes dinero para darse, está bien, solo mándame un mensaje, levanta tu voz. Apoya, haz algo por estas lindas mujeres de este mundo y este planeta. Gracias. La Zucamati.